A ver, ¿cómo vamos hasta este momento? ¿Dudas? ¿Consultas? Yo tengo una lista. En el informe que usted nos envió de modelo, ahí hay un cuadro donde hay que poner la clave y hay que poner el código clave y todo, ¿verdad? Pregunta, ¿hay que colocar tal cual estás ahí y aparte ordenarlo y hacerlo correcto? ¿O de algún solo se coloca? No, igual tienen que colocar el cuadrito resumen ese. El cuadrito resumen de puntuaciones se coloca igual. Lo que sí deben de tener de igual manera exactamente abajo del cuadrito resumen es la clave y el código del perfil. Así como está en el informe ejemplo que le coloque. Ok. Si es que ahí lo que solo dice clave y código, no hay ningún cuadrito en cuanto a eso. ¿Segura? Sí. Solo dice código y clave. Por eso es que la consultaba, porque lo demás está en cuadro, pero ese no. No, no, no. Es que ese está hablando del formato. En el informe ejemplo, ahí está el cuadrito resumen. ¿Lo vio? ¿Lo tiene en mano? Sí, ahorita lo abro. Está abriendo. Permítame. Según. Ok. Si quiere le voy a habilitar la opción para que comparto pantalla. Está ahí. ¿Logró compartir? No, diga que me está cargando todavía. Ok. Mientras tanto, vamos avanzando con otra duda. ¿Cómo vamos? Lick, tengo una consulta, Lick. Dígame. Con respecto a la parte de resultados, análisis de resultados con el cacique, ahí tiene que haber, tiene que hacerse en el orden del cacique o solamente un orden entendible, porque yo no hice esa parte como el desbasiado del cacique. O sea, no empecé con lo conductual, después con lo afectivo y con lo somático, sino que lo que hice fue darle un orden a mi resultado. Entonces, no sé si habrá algún problema con eso. Claro, claro, tiene que seguir el ejemplo y la presentación que les envié. Fijaron que hay seis apartados que habla acerca de la validez de la prueba, después habla de síntomas y conducta, después de relaciones interpersonales. Debe de seguir ese orden. Ah, ok. Está bien. ¿Alguien más? Yo, Lick, tengo una consulta. Es similar. Buenos días. Es similar a lo que mencionaba el compañero anterior. Es que yo estaba leyendo siempre en el apartado de análisis e interpretación de resultados. En el ejemplo que nos mandó empieza hablando de la parte somática. De síntomas y cosas así. Entonces, esa era mi duda. Si para empezar a plasmar lo del vaciado, siempre en el orden conductual y así como van a las islas del cacique. No, ahí sí. Voy a compartirles pantalla ahorita. ¿Logró abrir, Lloida? Sí, ahí le estaba compartiendo, pero no sé si lo ven. Ahorita ya lo vemos. Así, ese cuadrito, así como se muestra, así es como debe venir. Ok. Perfecto. Dame un chancecito. Esto va a ser. Permítame. En recibir el mensaje ahorita, si quiere puede abrir el micrófono para que se sienta. ¿A qué puede hablar? Ah, ok. Es que como era algo más como no sabía si podía compartirlo. De mensaje. Porque como. Habíamos pensado. Como usted había dicho que eran como datos de las personas que estábamos entrevistando. Entonces no sabía si. Ok. Si se puede. Mire, en el caso de este individuo, recuerdo que las características y rasgos que se presentan. Deben de cumplir para poder hacer un diagnóstico. Deben de cumplir con los criterios diagnósticos ya elaborados previamente en el DCM-5. Mientras no lo cumpla, no podemos, o sea, no nos podemos basar solamente en nuestro propio criterio para determinar si realmente tiene o no tiene algún diagnóstico específico. Sí, es que estaba revisando yo el CIE-10 y estaba leyendo lo que debería estar presente. Y en esto solamente cumple dos y uno como a medias. Entonces, por eso estaba yo como de que no lo cumplía y no sabía si tenía que diagnosticarlo con cierto trastorno. Bueno, o en el informe poner que no está diagnosticado y como un ejemplo que usted nos había puesto, poner que solo presentaba características de dicho. Sí, así debe de ser. Ok, muchas gracias. Listo a la orden. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Nos vamos temprano hoy entonces? Yo tengo una pregunta. A ver, Jadie, ahorita me vi, estaba leyendo su mensaje, que si puedo enviar el CIE-10, también ya ni me lo pidió. Sí, es que yo envío uno ayer, pero no sé si está completo. Denme chance y se lo subo ahorita. Ok, está bien. Y tengo otra pregunta. O sea, en la parte donde empieza la interpretación, o sea, yo empecé con las escalas de habilidades. Pero está bien que haya como redactado todo como, digamos, como explicando, así como de un solo. Porque, o sea, yo no hice como pausa para otro, digamos, para la del cacique, sino que yo expliqué, yo hice como la interpretación así como de un solo. De la escala de la escala de validez. Por cada uno de los L, K, F. ¿Podría compartir? No, porque no lo tengo acá, el, ¿cómo se llama? El archivo. Si puede buscarlo y lo puedo compartir mejor, para que veamos esa parte, a ver si alguien más tiene alguna duda también al respecto de eso. Es que no creo, porque no soy de mi computadora, entonces no lo tengo acá. Entonces lo que usted me dice es que empezó a escribirlo como en prosa, digamos. O sea, sin hacer igual, igual, recuerden ustedes ya hicieron el primer informe en Raven, que se les había, yo les había comentado de que nosotros, yo les nombro los, los archivos, perdón, yo les nombro los títulos de lo que se debe de colocar, pero yo no le coloco el título en el informe. Ah, así como en Raven lo hice. Exactamente, así es como debe ser. Ah, ok. Listo. Ahorita les estoy subiendo, ya estoy subiéndolo en el campus, el CEDS, la guía para, para acompañamiento de diagnóstico del DCM-5 y el DCM-5 también. No sé, solo que el DCM-5 tiene mi página, así que va a tomar su tiempito. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Estamos bien? Elik. Bien. Este, como en mi caso no me salió código, simplemente pongo que no aplica, ¿verdad? Sí, exacto. No, en código se le pone ninguno. Ninguno no aplica, o sea, cualquiera de los dos. Bueno, es que yo le había puesto BNA. No, mejor pongan en ninguno. Ok, está bien. Listo. ¿Alguien más? O sea, es que por eso, por eso les decía desde el inicio que realmente ahorita no necesitamos, este. Les comentaba que las sesiones de esta semana realmente eran eso, era solo resolver dudas. No les estoy dando nada de información nueva porque ya la recibimos en los dos talleres anteriores. Solamente es para eso estas sesiones. Habíamos quedado para el día viernes la entrega, ¿verdad? Del informe. Sí, Lik. Sí, Lik, el viernes. Ok. ¿Nadie más tiene dudas? ¿Estamos bien? Lik, ¿a qué hora vamos a entregarlo el viernes? Se lo voy a dejar a medianoche y el sábado en la mañana se lo voy a estar enviando el, le voy a estar enviando el, no se llama, el listado de, exacto, el listado de las personas a la que, a la cual ustedes le van a, le van a evaluar. Y lo que usted dijo que nos iba a enviar, ¿para qué corrijamos? Ah, no, ese va a ser para el examen. Ah, ok, está bien. Ese va a ser para que sean cánticos. Sí, una consulta. Dígame. ¿El informe lo vamos a subir normal con el nombre de la persona o siempre con código? Siempre con el mismo código que utilizaron. Ok. Igual, ¿verdad? ¿Solo el código? Yo estoy colocándoles ahorita, en el caso de ustedes, les estoy terminando de colocar unos valores para que ustedes, pero si me ha tomado un poquito de tiempo porque estoy corrigiendo bastante en amnesis, porque por ahí me colocaron algunas cosas que les pedí, que no les pedí. Mejor dicho, me colocaron cosas que les pedí, que no pusieran. Entonces, les estoy haciendo correcciones y también les voy a corregir el tema de coevaluación. Así que, por eso me ha tomado un poquito más de tiempo, pero sí se lo voy a enviar antes de que nosotros tengamos el, el entrega de la tía abierta. Ok. ¿Estamos? Está bien, Lick. Listo. Lick, una pregunta antes de terminar. A ver, Inge. En el apartado, permítame, de análisis e interpretación de resultados, empezamos a describir de acuerdo a las escalas de validez o de acuerdo a lo que tenemos en el casito. Es que, es que el cacique tiene implícito ya su escala de validez. Ah, ok. De acuerdo al cacique. ¿Me entiendes? Sí, o sea, es que no son, no son elementos aislados, sino que son elementos que se complementan. Ah, ok. Gracias. A la orden. Ok, solo quiero hacerles una antes de irnos, para que se ve como que no tienen dudas, así que me alegra. A ver, solo aquí lo que me preguntaba Rafael. Este es el orden que debe seguir. Este es el 1, este es el 2, este es el 3, 4, 5 y 6. Ah, ok. Gracias. Ese es el orden que debe llevar. Lo que les coloco en la parte baja es de dónde sale esa información. Bueno, todo esto, o sea, para control de impulso y calidad de relaciones interpersonales, sale de la consigna interpersonal del cacique y de K, por ejemplo. Para la estabilidad del perfil, hablamos de EFE y de INVAR-INVAR. Para la hipótesis psicodinámica, los mecanismos de defensa que nosotros logramos ver y la problema actual. ¿Estamos? Gracias. Gracias, listo. Sí, ahora sí, gracias. Perfecto. Entonces, si no hay más dudas, este, creo que podríamos ver si programamos de nuevo mañana. Consultas. Para que un día antes, porque el día viernes se me va a hacer bien complicado. Entonces, pero mañana igual vamos a programar, porque yo sé que las dudas surgen hasta que están trabajando, no siempre hasta que están aquí. Ok. Bueno, si no hay más dudas, pues no les quito más el tiempo. Y para que sigan chambeando. Vamos. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Buen día. A la orden, hasta mañana. Buen día. Mañana. Pórtense bien. Bye, hasta mañana. Bye. J.D., se puede quedar un ratito. Sí, está bien. Thank you. Milagraso. S.D., hands in. o. I.B. 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 I.B.